Oración de la mañana. A ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Rey de mi vida, quiero aprovechar las primeras horas de la mañana para elevar al cielo mi gratitud por un día más de vida y de tu compañía. Hoy tengo la oportunidad para poder terminar lo que ayer dejé inconcluso. Gracias, mi Señor, porque me concedes este soplo de vida, con salud, la suficiente, como para poder realizar todos mis planes con mucho esfuerzo. Cada día que empieza, siembras en mí un gran deseo, por glorificar tu nombre, por decirte cuán importante eres en mí. ¡Qué bello eres, Señor! Porque cada día lo haces diferente y especial, como si fuera uno nuevo. Pero ese día lo haces brillar con tu esencia en el amor. En esta mañana, mi Señor, pido tu bendición y cuidado para poder aprovechar con tranquilidad cada ocasión que me regalas, como si fuera la última de mi vida. Bríndame tu espíritu de lucha y coraje para pelear todas mis batallas, con la certeza de que la victoria es tuya. Ayúdame a siempre encontrarle un sentido y dirección a mi vida, y que por más dificultades o enfermedad que pueda existir, no vaya a ningún lugar para refugiarme más que a tus brazos en tu divina presencia. Ilumina cada paso que dé para hacerlo con la firmeza en la conciencia de tu amor. Y si por alguna razón yo pise en falso, te pido que escuches con mucho cariño mi oración. Aparta al enemigo de mi vista y de mi alma. Protégeme bajo las sombras de tus alas y llévame hacia ti siempre. Gracias, maravilloso Dios, por estar al pendiente de mis peticiones, por consolar mi corazón en la tristeza y el dolor, por descubrirte en mi soledad. Gracias por hablar y darme muchos abrazos a través de lindas personas que colocas en mi camino. Esto me ayudará a entender a las personas que carecen de toda necesidad. Déjame encontrarte a través de mi oración sincera. Te pido con mucha devoción que protejas a todas las personas de la tentación y el mal vivir para que puedan descubrirte en lo sencillo y enamorarse de ti. Gracias porque confío en que no dejarás que me avergüence delante de mis enemigos. Llena sus almas de esperanza y oportunidades para mejorar su calidad de vida. Sana sus heridas y libera sus almas en el amor. Acude a su auxilio cuando más lo necesiten. Ocupa cada espacio de sus corazones con tu misericordia y alejalos de las tinieblas. Empiezo este día con el entusiasmo y todas las ganas de querer hacer las cosas de manera correcta y bajo tu voluntad. Regálame un día lleno de tu presencia. Y si por alguna razón las cosas me salen de manera diferente a lo planeado, dame la calma para no preocuparme y estar convencido de que solo tu gracia me basta. Amén. Lectura del libro de los salmos capítulo 34 Bendeciré todo el tiempo a Yahvé, sin cesar en mi boca su alabanza. En Yahvé se gloría mi ser, que lo oigan los humildes y se alegren. Ensalcen conmigo a Yahvé. Exaltemos juntos su nombre. Consulté a Yahvé y me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que lo miran quedarán radiantes. No habrá sonrojo en sus semblantes. Si grita al pobre, Yahvé lo escucha y lo salva de todas sus angustias. El ángel de Yahvé pone su tienda en torno a sus adeptos y los libra. Gusten y vean lo bueno que es Yahvé, dichoso el hombre que se acoge a él. Respeten a Yahvé, santos suyos, que a quienes le temen nada les falta. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan a Yahvé, de ningún bien carecen. Vengan, hijos, escúchenme. Les enseñaré el temor de Yahvé. ¿A qué hombre no le gusta la vida? ¿No anhela días para gozar de bienes? Guarda del mal tu lengua, tus labios de la mentira. Huye del mal y obra el bien. Busca la paz y anda tras ella. Los ojos de Yahvé sobre los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. El rostro de Yahvé hacia los bandidos. Para raer de la tierra su recuerdo. Cuando gritan, Yahvé los oye y los libra de sus angustias. Yahvé está cerca de los desanimados. Él salva a los espíritus hundidos. Muchas son las desgracias del justo, pero de todas los libra Yahvé. Cuida de todos sus huesos. Ni uno solo se romperá. Da muerte al malvado la maldad. Los que odian al justo lo pagarás. Rescata Yahvé la vida de sus siervos. Nada habrán de pagar los que a él se acogen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El ángel del Señor anunció a María. Todos. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todos. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Todos. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor esté contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todos. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne. Todos. Y habitó entre nosotros. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todos. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Todos. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones. Y concede a quienes hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo. Que por su pasión y su cruz, alcancemos la gloria de la resurrección. Por el Señor Jesús, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario. Le des un me gusta. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones. Adiós.